Fiebre, que no es sentido, me va bajando despacito por el cuello, es tan ombligo y sabes, no tiene cura Y voy perdiendo los modales, educación y compostura Fiebre, que no descansa, me va bajando lentamente, resbalando por mi espalda Y sube a 40 grados, me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime como hacer pa' quitar mis prendas Mi corazón no aguanta tanta presión, porque yo me la paso cada vez